preparados lo que vamos a hacer, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo la primera niña es Agila, el apellido es Agila, la siguiente clase usted tiene que decirme un nombre en inglés con la inicial de su apellido, por ejemplo, Agila Apple, ¿ok? Dice por ejemplo, no, darling, dice Espinosa Elephant, ¿ok? Ese va a ser el juego para la siguiente clase. Por favor, no olvide tener su diccionario para la siguiente clase. Thank you. O sea, y yo soy Anai del Barrio, entonces con la D sería. Exacto, con la D y puede buscar una palabrita con de Dino, ¿ok? Ok, así van a ser la siguiente clase. Ok, chicos, en esta clase solo va a decir Present Teacher. ¿Con el nombre o con el apellido? Con el apellido, darling. En su caso sería con la C. Ok, así que irán pensando. La mía sería con la C también, ¿cierto? Ok, irán pensando, chicos, recuerden, no se puede repetir, ¿ok? Vamos a comenzar con la lista. Aquí en este, o por hoy solo van a decir I am here, pero en inglés, darling. En inglés está ahí. Ok, vamos a comenzar. Escucha su nombre y en esta clase sí continuamos diciendo I am here. Aquí estoy, teacher. Ok. Please pay attention. Dicen una palabra, that. Ok, perfecto. That. Dicen una impresa que dice que dice el número de usuario está inválido. Exacto. Cuando le aparecen esos, mamita, tienen que ingresar directamente con los de sistemas de SM. Porque a lo menos Milton dice que ya se ha registrado. Entonces ellos ya le registran a plataforma. En el sistema de ellos, ¿cómo? Puso la contraseña, puso el correo. Para mí, pero todavía no tengo la contraseña. La contraseña para todos es rincón 20. Para todos. Con mayúscula y con minúscula rincón 20. Eso sí, mamita, tiene que comunicarse directamente con esa misma disposición que ellos se encargan. Dicen, ¿y los demás que no tienen los códigos nos van a dar después? Directamente, chicos, dijeron que se comunican. No, no, no. Dicen que era así. Pueden revisar los libros. Sí, pero ¿cuándo nos dan los? Dicen, pero ¿cuándo nos dan los? Dicen, pero ¿cuándo nos dan los? No, no, no. ¿Qué es lo que nos ayudan? No, no, no. ¿Qué es lo que nos ayudan? No, no, no. No, no, no. Eso es de la plataforma de los libros, pero no se abría nada. A ver, niños, suma. Ok. Primerito, recuerden, tiene que poner el validar la licencia de y llenan los pasos, Matías. En el caso de que no se abra, no le aparece el libro, no le aparece la licencia. Sí, 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 sí. Y todos anotamos de una hoja, pero igual seguimos todo y no nos valió. A ver, entonces... Dicen cómo contactamos a ese mal editorial. Dicen cómo contactamos al editorial. Ok, chicos, en su libro se encuentra el nombre de editorial, dirección, y si no puede acercarse directamente donde compraron los libros y soliciten que les den solución a este problema con los códigos y los códigos que ustedes necesitan o validar las licencias para que les puedan ayudar. Eso se dio a la disposición el día de ayer, chicos, dentro de los correos de WhatsApp que todos están. Que por favor se acerquen directamente a la plataforma, al editorial para que les puedan ayudar. Ok, mis chicos, thank you. Vamos a comenzar con nuestra clase. Please, listen to the list. Y dice present. Thank you. Vamos. Dice Acosta. Licenciada, discúlpeme que le interrumpa. Buenas tardes, mamita. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? ¿Cómo está, licenciada? Discúlpeme nuevamente que le interrumpa. Mi nombre es Verónica Rocha y yo soy mamá del niño Erick Campaña. Dígame, mamita. Verá, yo me comuniqué el día de ayer por este inconveniente que tienen con el libro de inglés. Incluso yo me fui nuevamente a donde yo adquirí los libros que es en la papelería y me supieron indicar que envíe un correo, que mediante una foto de WhatsApp a usted, que es la licenciada de la asignatura de inglés, van a enviarle lo que es la foto del libro y el correo electrónico para que envíen las, para que envíen el código de los libros. Como usted sabe, en esta situación que vivimos, realmente que nosotros como padres de familia, en mi caso, yo trabajo, mis hijos están conmigo en mi trabajo. No voy a acercarme a la editorial a preguntar algo que ya se suponía que los libros venían impresos del código. Yo en mi caso pagué 295 dólares licenciada por los libros, casi 300 dólares, y no me parece que ahora yo tenga que estar buscando, yo tenga que estar acercándome. Yo hablo por mí, yo no puedo hablar por el resto de padres de familia. Y lo que me suponía en la papelería es que envíe el libro que no vino impreso el código y que lo envíe a usted para que ustedes coordinen con... Entonces, no es el momento, pero mi hijo me informa de esta situación. Sí, no se preocupe la interrupción, no se preocupe, mami. Como le menciono, en este momento estamos en clasecitas y es un poco complicado que a los chicos también tengan que estar aquí. Le envío mi número para que se contacte con WhatsApp, pero le reitero, la información que se emitió el día de ayer dentro de los grupos de WhatsApp es que el editorial se va a hacer cargo de tanto de licencias, de códigos, y el día de ayer tuvimos reunión justamente por ese problema después de clases y nos dio ahora una última solución, que se va a enviar directamente el editorial, se va a encargar de toda la inscripción, códigos y licencias de los chicos. Pero con todo, mamita, se comunica despuesito de clases y con interno conmigo y con el coordinador. Sí, licenciada. Muy amable, mamita, sin quiero. Sí, por favor, sí me puede enviar el número. Muchas gracias y nuevamente le pido disculpas. Ok, listo, licenciada, muchas gracias. De nada, mamita, gracias a usted también. Ok, mis chicos, vamos a continuar. Ok, ¿acosta? I am here, teacher. You're welcome, darling. Agila. I am here, teacher. Thank you, Anango, no? I am here, teacher. Good morning. Good morning, darling. Andrango. I am here, teacher. Thank you. Armas. I am here. Thank you, Calva. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Andrea. Thank you. Campaña. Good morning, teacher. I am here. Good morning, teacher. I am here. Yes, yes. Ok, darling, me ayudan apagando los micrófonos del resto. Good morning, teacher. I am here. Me ayudan a seleccionando tu micrófono, darling. Thank you. Ok, del valle. But I sent. ¿Qué es? I am here. I am here. Sí, darling. Sí, le puse en la lista. Thank you. Please, Torza. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Kevin. Espinosa. Present, dicen. Guaña. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Inti. Guaz, Gua. Guaz, Gua is not here. ¿No está? Ok. We are going to check. Ok, Guaz, Gua. No, Guaz, Gua is not here. Ok, Herrera. Good morning, darling. Eh, Landíbar. Present, profe. Thank you, Guaña. López. López is not here. No está López. Ok. I, I, present, profe. Thank you, Sebastián. Ortiz. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Matías. Thank you. Parra. I am here, teacher. Thank you, Proaño. I am here, teacher. Thank you, Roman. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Eric. Thank you. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Emily. Solano. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Elian. Torres. Good morning, present. Hi, Taís. Valencia. Adrián. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Adrián. Valencia. Valencia. Ok, we are going to check. Ok, she is the present. Thank you. Yancha. Good morning. I am here. Good morning, David. Ismael. Zabala. Anai is here. Ok, good morning, Valentina. Zumba. Presente, Elisen. Y buenos días. Good morning, Matías. Present. Ok. Thank you, my dear student. We are going to start with our class. Adriana, ¿me diste viendo lo que te pedí, darling? Sí, teacher. Estamos en la 8. Yeah. Thank you, darling. We are going to compare my screen. Voy a compartirles mi pantalla, chicos. Ok. And now, please, open your book. Va a abrir su librito. Los chicos que no tengan el libro, no se preocupe. Van a trabajar with me. Van a trabajar conmigo. Mi pantalla está universal. Ahí abajo, para que no ponga todo eso con ella. Yes. University of Dayton. University of Dayton. Universidad de Dayton. Perfect, darling. Thank you. Ok. Recuerden, aquí donde le pide user, van a poner su correo de la web. En password, van a poner el, igual, el correo de la web. Ok. El que les dieron. Ok. ¿En qué página, teacher? Ok. Thank you. Vamos. Page number. Ok. Recuerden, la página número 1 ya les mandé desde ver, ¿no? ¿Cierto? Ya tenían que haberme enviado, chicos. Page number 2. Ok. Ok. This ya la hicimos. Vamos. Page number 9. ¿Ya tienen, chicos? Yes. Yes. Ok. Dice, pero en el libro grande nos dijo que íbamos a resolver algo con usted. Y eso nos resolvimos. Ok. ¿No resolvieron esta partecita de aquí abajo conmigo? No, Lizzie. No nos hizo resolver. No. Ok. Vamos a resolver en este momento, ¿ok? Dice, what is for sale? Where is the sale? When is the sale? Aquí tenemos nosotros un ad, que significa anuncio. Un ad. Recuerden, van a escribir, van a utilizar un memotic. Y si no tiene un memotic, utilice un cuadernito o escríbale aquí arribita. Ad. Ad. Igual. ¿Qué significa ad? Profe. Anuncio, Melissa. ¿Qué? Anuncio. Anuncio. Memotix. ¿Puedo? ¿Puedo solo copiar? Sí, dale. Si no tiene memotix, no se preocupe. Escriba como yo escribí aquí arribita. Ad. Ad. Igual. Anuncio. Ok. Entonces dice, aquí está nuestro ad. Garage sell. Cheapest clothes in town. Come, ven, and find. Encuentra. A burgundy. Saturday, May, 11. 10, 2, 4. 2, Tosan, North Avenue, Indiapoli. Entonces aquí nosotros ya tenemos nuestro ad. Eso sí respondimos, lo que no respondimos son las preguntas. Sí, lo que no respondimos son las preguntas de abajo. Pues yo sé. Este anuncio, con este anuncio nosotros realizamos la actividad de acá abajo. Por eso les estoy haciendo ver. ¿Ok? Entonces, aquí nos pregunta, answer the question. What is for sale? ¿Qué se está vendiendo? A ver, chicos, según lo que vimos en este anuncio. ¿Qué se está vendiendo? Clothes. Perfect. Clothes. Perfect. Clothes. La ropa. Muy bien. Aquí dice where. Where significa donde. Where is the sell? ¿Dónde es la venta? Where. ¿Ok? Y de acuerdo al reading, where is the sell, chicos? ¿Dónde es? Incluso usted ya tiene la respuesta en su cuaderno, en su libro. Where. Es en la avenida. Yes. ¿Ok? Two thousand. North Avenue. ¿Ok? Indiapolis. Indianapolis. Indianapolis. ¿Ok? Y ya está. Ya está la dirección de dónde va a ser mi, the garage sale. Ahora me dice when. ¿Qué significa when, chicos? When. ¿Qué significa when, chicos? With the time. Hora. Perfect. La hora. ¿Dónde? Where. Sorry. ¿Cuándo? Ok. Entonces, ¿cuándo me dice que va a ser esto? Vamos. Please help me. ¿Qué? Un año. Ok. Perfect. Saturday. Saturday. May. Eleven. Desde las diez. ¿Ok? Ok. Y ya está, miren, es lo mismo, es el mismo anuncio que hicimos en la parte de aquí arribita, lo que completamos las respuestas, ¿ok? Terminamos la actividad, si termina dice, teacher, I'm finished with teaching. Teacher, I'm finished with teaching. Teacher, I'm finished with teaching. Ok, perfect, very good. Ok, very good. Teacher, teacher, finish. Teacher, I'm finished. Ok, try to finish, please. Try to terminar, darling. Teacher, I'm finished with the activity. Ok, perfect, darling, excellent. Ok, perfect, muy bien, my dear student, excellent, good job. I'm finished with the activity, teacher. I'm finished with the activity. I'm finished with the activity. Ok, vamos. Ahora, vamos a la página que nos toca, page number 10. Ok, in this part, please, open page number 10. Ok. Ok, one moment, please. Ok. Lizzie, ¿puedo poner un ratito más, por favor? Ok, darling, please, try to finish. Teacher, I'm finished with the activity. Page number 10. Thank you, teacher. You're welcome, darling. Okay. Lizzie, ya puede cambiar. Thank you, darling. Ok, ahora sí. In this part, we are going to complete look at the ad. Chicos, ¿qué significaba ad? Ad. Anuncio. Comercio. Comercio. Muy bien, excelente. Anuncio. Anuncio, listen. Thank you, perfect. Ad significa anuncio. Muy bien, si no se acuerda, chicos, escriban en un emotic o póngale más al ladito, anuncio. Ok. Vamos. Entonces, nosotros nos dice que tenemos look for the cell. Ok. In this part, we have to answer the question. What is the cell? Vamos a ver este. Nosotros tenemos aquí este anuncio. Ok. Este anuncio. Ok. En base a este anuncio que nosotros tenemos, chicos, what is for cell? ¿Qué nosotros vamos a vender? Ok, miren, miren. ¿Qué vamos a vender? Videojuegos. Ok. Video game. ¿Y en inglés? Videojuegos. Video game. Video game. Podemos decir que nosotros vamos a vender video games. Ok. Usted va a responder. Si usted dice, ah, ok, yo veo en esta imagen que voy a vender games, juegos, pongo juegos. Dice, no, yo pienso que vamos a vender solo video games. Dice, no, yo pienso que vamos a vender un Xbox. Ok, Xbox. No, Cristina. Escribimos eso. Ok, escriba. Dependiendo de usted. Si usted quiere cambiarle, cámbiale nomás de acuerdo a su respuesta. Dice, no, estos son games consoles. Dice, van a vender todo, dice. Exacto. Si hay ahí todo. Muy bien. Entonces dice, es game. Yo digo que son games. No, dicen video games. En mi caso voy a decir que solo van a vender video games. Si usted dice, no, son games consoles. Ok, digo, ok. Don't worry. Y ponga su punto de vista. No hay problema. Ok. Dice, who would be interested in the cell? ¿Quién would be interested, interesado in the cell? I think maybe the boys. Yo pienso que solo los niños van a estar interesados en eso. Digo boys, los chicos. Digo, no, I think my family. Yo pienso que mi familia va a estar interesada en la compra de este, de estas cosas. Digo, my family. Family, my family. Dice teacher, no. No, I think, yo pienso que my cousin, mis primos. Ok. Depende usted, ponga lo que, quién va a estar interesado en su venta. In my case, say for friends. Ok. Ahora, nosotros tenemos aquí this. Ok. We have this part. Tenemos esta partecita. Activity A. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a completar nuestra actividad, nuestro ad, anuncio. Digo, en mi ad, usted puede escoger si quiere que sea garage sale, yard sale, quiere que sea attic sale. Venta de ático, venta de garage, venta de patio, ok. Venta de césped. Depende cómo usted, ok. Entonces, digo, en mi caso, yo quiero poner attic. Va a ser un attic sale. Si usted quiere ponerle garage, perfect. Si quiere poner el jar, perfect. Ok. Dice, ya, ok, ya tengo mi attic sale. Ya tengo mi beta de ático. Ahora, dice, la siguiente me dice, vamos a ver qué tengo que poner. Estamos poniendo en cuenta los mismos puntos que hicimos la clase pasada. Por ejemplo, dice, come. ¿Quién recuerda qué significa come? Que vengas, que vengas. Vengas y venir. Que vengas. Que vengas. Ven y venir. Perfect. Vengas y ver. Ven y ve a huge. 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 Enorme. Selección de. ¿Qué vamos a vender? Bueno, yo dije que van a ser video games, entonces yo voy a poner video games. Ok. Si usted puso consoles, puede poner consoles. Si solo puso games, no hay problema. Video games. Ok. Digo, yo voy a vender a good video games. Video juegos en buenas condiciones. Ok. ¿Se acuerdan que a veces había malas condiciones? Ok. Dice, Price. ¿Qué es Price? Dicen, le quiero, le quiero preguntar. Dicen, le quiero preguntar algo. Dicen. A ver, niño Valencia, dígame. ¿Saben? Dicen, en donde mis abuelitos, mi tío tiene el Play 3 y el Play 4. Y nos deja jugar. Perfect. It is good. Good game. Ok. El Price is the cost. Yo digo, a ver, ¿cuánto va a costar mi video game? Ok. Mi console, mi mp3, maybe. Ok. Digo, en mi caso, yo voy a decir que yo voy a cobrar por esto. Yo, ustedes pueden poner otro precio. You can change the price. Puede cambiar el precio. Yo voy a poner, ok. Ok, en mi caso, voy a hacer que valga 6 dólares. 6 dólares. Ok. Y ya está. 6 dólares. Puedo poner más, ¿cierto? Yes, you can. Pero recuerden, no puede poner muy alto porque la gente lo va a comprar. Y no va a poner muy bajo, slow, porque usted no va a ganar. Ok. ¿Y qué pasa si ponemos 20 dólares a cada uno? No pasa nada, no pasa nada. Porque en realidad una consola a veces cuesta unos 40, 50, dependiendo la marca. Entonces, unos 20 dólares es correcto. Por ejemplo, con los video games yo voy a cobrar 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ok. Vamos. Where, dónde. Ahora digo, ok. Voy a escribir my street. I don't remember. No recuerdo. I forget my street. Voy a imagine. Ok. You have to imagine. Vamos a imaginar si no se acuerda la dirección de su casa. Ok, digo, my, 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 de Main Street, la calle principal, se llama T, U, ok. T, T, U, 1, 2, 3. Esa es mi dirección. Si usted sabe su dirección, ponga su dirección. Si no, imagine, imagínese. Dígame, Darnia. Tell me. Podemos poner cualquiera. Yes, sí, pero fue. Imagine, imagínese. Si no se recuerda, imagínese. Muy bien. Ahora dice, when. ¿Cuándo? Ok, yo digo, a ver. ¿Recuerdan, chicos, qué días dijeron que eran los mejores para hacer un yard sale? Soleado. Ya. Por ejemplo, Saturday, digo, voy a ir en Saturday. Dice, ay, no, Saturday, no. Sunday. Ok, ponga Sunday o Saturday, pero recuerde. On weekend, you can do your art sale. En fines de semana, it's better. Ok, es mejor que usted realice su venta de ático. Ok. Ahora, ya tenemos nuestro ad. Recuerde, esto se llama ad. Anuncio. Ya tenemos. Ya sabe, si quiere hacer una venta de ático, lo que necesita hacer. Ahora, now, you have to do this activity. Listening. Vamos a escuchar una venta de ático. Ok. Megan, el hermano de Megan va a hacer una venta de ático. Y va a escuchar qué de todas estas palabritas que tenemos aquí, these expressions, estas expresiones, cuál utilizó Megan. Ok. Si usted quiere participar, haz de sumar. Ok. Listen, please. Vamos. Track 2. Hey, Sarah. My brother's having a yard sale. Really? What is he selling? All of his old video games? You must come. He has a huge selection. Bring your brother. I think I will. But I don't have much money. Don't worry. The games are very cheap. Only $5. Oh, great. Where is it? At our house. Of course. It's your yard sale. What number is it again? 25 Main Street. Bet you'll see us in the yard. When is it? It's on Sunday. 10 to 4. Come early to get the best bargains. Ok, Megan. See you then. Ok, thank you. Ahora, raise your hand y me van a decir qué expresiones dijeron. Vamos. Ok, Thais, tell me. Bring your brother. Ok, Thais dice, yo escuché que dijo bring your brother. ¿Qué significa bring your brother, Thais? Bring? No, no puedo decir. Traer. Traer, darling. Traer. Ok, bring your brother. Ok, vamos. ¿Qué otra expresión escucharon, chicos? Vamos, raise your hand. Ok, Chantal. Please, tell me. ¿Qué iba a hacer el... ¿Qué iba a hacer el domingo? Ya, pero ¿cuál de esas expresiones, darling? You must come. Don't worry about the money. Don't miss... Don't miss it. Come early. Call her on the phone. Ok, esas expresiones. Vamos. ¿Qué más puede participar, chicos? Vamos. Si se equivoca, don't worry. No pasa nada. Ok. Or you need to listen again. Necesitan escuchar otra vez. A ver, Milton, tell me the answer. ¿Qué otra expresión escuchó en el listening? No, 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 porque se... No fue la conexión un poquito y luego ya me conectó otra vez. Ok, vamos a escuchar nuevamente, chicos. Va a escuchar cuál de estas expresiones dijo Megan, ok? O la amiga de Megan. En este caso, Megan, ok? Track 2 Hey, Sarah. My brother's having a yard sale. Really? What is he selling? All of his old video games? You must come. He has a huge selection. Bring your brother. I think I will. But I don't have much money. Don't worry. The games are very cheap. Only $5. Oh, great. Where is it? At our house. Of course. It's your yard sale. What number is it again? 25 Main Street. But you'll see us in the yard. When is it? It's on Sunday. 10 to 4. Come early to get the best bargains. Okay, Megan. See you then. Okay. Write your hand. ¿Qué otra hicieron? A ver, please, va a ayudarme. Okay, niña Zavala. You must come. Thank you. Okay. Yes, yes. Okay, one minute. You must come, dice la niña Valentina Zavala. Vamos. ¿Qué más? Otra expresión. Vamos. Write your hand and you want to participate. No pasa nada si se equivocan. Vamos, Milton. Tell me, Milton. Okay, repeat the game, darling. Video game. Okay, no. De estas expresiones, de estas cuatro expresiones, ¿cuál de esas escuchó? Okay, vamos con Elian. Come early. Come early. Okay, Elian dice que también dijo come early. Thank you. Vamos, Adriana Gila. Do not worry about the money. Okay, y las respuestas son correctas. Muy bien. Ella dijo, you must come. Tú debes venir. Bring your brother. Trae a tu hermano. Don't worry about the money. No te preocupes del dinero. Come early. Ven temprano. Okay, ahora chicos, listen again. Vamos a escuchar de nuevo y vamos ahora a responder estas preguntas. Vamos a ver si ganan los chicos o las chicas. What is Megan's brother selling? Okay, selling, recuerden, es vender. ¿Qué está vendiendo el hermano de Megan? Primera pregunta. Segunda, how much are they? ¿Cuánto cuestan? Okay, the cost. Y where? ¿Dónde? Where is the sale? Okay, the yard sale. Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Okay, vamos. Listen again and complete the information on your book. Track. Yo sé que escribimos en las rayas de al lado. Ya les menciono chicos, vamos a encontrar la respuesta. What is the Megan's brother selling? ¿Qué es lo que está vendiendo el hermano de Megan? Y pone aquí, escuchando el audio. How much? What is the cost? El costo. Okay, ¿a cuánto van a vender? Where? The place. Okay. ¿Y when? The time. When. ¿Cuándo? Okay, escuche y vamos completando. Sarah, my brother's having a yard sale. Really? What is he selling? All of his old video games. You must come. He has a huge selection. Bring your brother. I think I will, but I don't have much money. Don't worry. The games are very cheap. Only $5. Oh, great. Where is it? At our house. Of course. It's your yard sale. What number is it again? 25 Main Street. But you'll see us in the yard. When is it? It's on Sunday. 10 to 4. Come early to get the best bargains. Okay, vamos. What is the Megan's brother selling? Write your hand. Hacia su mano. Vamos. Kevin, help me, please. Kevin, escorza. Video games. Okay, perfect. Él dice que escuchó video games, que va a vender el hermano de Megan. Video games. Okay. Si usted tiene eso. Perfect. Ya vamos a ver si está bien o está mal. Okay. How much are they? The cost. Todavía no copiamos. O sí. Ustedes tienen que tener la respuesta, chicos. Todos ya estamos respondiendo juntos. Vamos. Please help me the cost. What is the cost? Okay. A ver, please help me. Voy a preguntarle a los niños que tienen más apagada la cámara. Please. Niña chillagano. What is the cost? O how much are they, they, they? Si se equivoca, don't worry. No pasa nada. Six dollars. Okay. Thank you, darling. Six dollars. Thank you. Vamos. Where is the sale? ¿Quién sabe? Where? Okay. Vamos, Luis. Tell me. Luis Heredia. Herrera, perdón. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Con, Ady. Okay. Thank you, but it's not correct. Pero no es correcto, darling. Vamos a escuchar esta partecita que es un poco más complicada. ¿Dónde? Escuchara, yo le voy a decir. I think I will, but I don't have, don't worry. The games are very cheap, only five dollars. Okay, desde aquí nos va a decir cuánto cuestan. Escuche. The games are very cheap, only five dollars. ¿Cuánto dice? Seis dólares. Seis dólares. Five. Escuche nuevamente. The games are five dollars. Only five dollars. Only five dollars. Solo cinco dólares. Perfect. Entonces, no es six, es five. Vamos. ¿Dónde es? Sí, entonces, ¿dónde es? At our house. Of course. It's your yard sale. What number is it again? Le pide cuál es el número, porque si no le ponen la dirección, no vas a ver. Escuche, ¿cuál le dice? Twenty-five main street. Twenty-five main street is the direction, is the address. Twenty-five. Dicen, dicen que ya se acabó la hora. Yes, darling. Falta exactamente, bueno, ya solo déjenme completarles. Main street. Okay. Y dice, when, ¿cuándo va a ser? That you'll see us in the yard. When is it? It's on Sunday. Sunday. Come early to get the best part game. Sunday. Si vienen así, chicos, perfect. Y si no, corrija. Video games, five dollars. Twenty-five main street. Okay. Y Sunday. ¿Cuándo será? Sunday. Okay. Thank you for your attention, my junior student. Then, see you in the next class. See you later. Later. ¡Gracias!